Está con nosotros Valeria Jiménez, encargada de marketing de Tupi. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy, pero muy, muy buen día. Qué manera más linda iniciar el 2023, por supuesto, en compañía de ustedes. Así que agradecemos ya la bienvenida y, por supuesto, también todo el cariño que nos demuestran por medio de este contacto. Así que, con todo para este 2023, y por supuesto, también contarle a toda la audiencia de que tenemos beneficios increíbles por la Semana de Reyes. Ya nos estamos preparando. Recuerda que nuestra vereda ya está llena de juguetes, llena de bicicletas, de autos a batería. Todo lo que le hace feliz a los niños. Por supuesto que lo encontrás acá, en Avenida Boyani, en la Música del Chaco. No, obviamente está de más decir que en Tupi vas a encontrar de todo. La otra vez, justamente, Vale, estuve por ahí la semana pasada, ¿eh? Así que, bueno, ¿viste? Sí, fui al cliente, también soy yo. Me fui a comprar una planchita. Sí, pero ahora hay que contar que para los chicos hay un montón de opciones, ¿verdad? Hay piscinas, piletas, eh, piscinas, piletas, dice. Piscinas, bicicletas, de por ahí también muñecas, cama de lástima. The Station, Meli. Sí, Play. Los chicos quieren jugar Play. Es que, pucha, antes era tan simple, de repente las cosas que pedíamos ahora, es más complicado. Así que, Vale, comentanos un poco cuáles son las opciones que va a estar encontrando la gente en Tupi en cuanto a las promociones y demás. Claro, si vas a encontrar promociones, como ya decías, en piscinas, en bicicletas, en autobatería, también en toda la línea electrónica, porque hay que admitir, como ya decías, que nos estamos modernizando y los regalos cambiaron un poquitito. Es por ello que encontrás descuentos en celulares, tablets, impresoras también, porque no, televisores, así que todo lo que necesitas en cuanto a la línea electrónica y también audiovisual, por supuesto, lo encontrás acá en el salón de ventas de Tupi. La línea Gamer, también es una línea muy interesante que le encanta a los chicos hoy en día. Y puedes comprar en la avenida Boyanis, China Músicos del Chaco, porque vamos a tener un horario súper especial de atención. Y también en www.tupi.com.pl, las veinticuatro horas, estés desde donde estés, huerta de su casa, porque tenemos cobertura nacional en envíos, así que, yo sabés, tenés que aprovechar esta promo de Reyes, que aparte todas sus compras participan del sorteo de las Ford S-150, la camioneta con la pica número uno del mundo. Tremendo, vale, querida, como bien decía, hay un importante sorteo que me gustaría puntualizar eso en breve, ¿verdad? Pero antes consultar también por cómo es comprar desde la web, vale, te consulto porque hace un tiempo atrás tuve una muy buena experiencia también, no personalmente, ¿verdad? Pero una tía mía compró una televisión de Tupi y le llegó al día siguiente, si más no estoy después de doce horas aproximadamente. ¿Se compra mucho de la web, vale, verdad? Así mismo, es uno de nuestros canales de venta en donde tenemos mayor afluencia de personas realmente. Estamos muy orgullosos de la tienda web de Tupi porque es la única tienda web de Tupi que te permite comprar al contado y también hasta en 15 cuotas. Así que vos podés ingresar, buscar el producto, en el buscador valga la redundancia y ahí ya te aparecen todas las opciones, los colores, las características, los tamaños, las medidas del producto que vas a comprar. Seleccionas el producto, cargas tus datos personales y también los datos de entrega y nosotros ya te podemos entregar hasta la puerta de tu casa, no importa de qué punto del territorio paraguayo nos estés escuchando. Nosotros podemos llegar hasta vos y también, por supuesto, contamos con envío gratis para ciertas ciudades como, por ejemplo, Ciudad del Este, Hernandarias y Presidente Franco. Así que te invitamos a homenaje, pruebes la experiencia de comprar vía web en Tupi en www.tupi.com.py y, por supuesto, si sos departamento central, si sos de asunción, ir a asunción, visitar el salón de ventas porque te esperamos con muchísima buena onda. Ahora que está en un ladito el tiempo, por supuesto, ya tenemos café calentito para todos nuestros clientes y asesores, súper buena onda, que te van a brindar esa atención que vos te mereces. Hay que recalcar también eso, creo yo, de Tupi, ¿verdad? Lo que es la experiencia de compra que se brinda justamente acá en el vocal sobre Boyani. Y, obviamente, hay mucha gente que por ahí quiere ir a tocar, los paraguayos pues somos así, queremos inspeccionar bien, ¿verdad? Antes, así que vale, contanos un poco para que la gente sepa cuáles son los horarios que van a estar teniendo en esta Semana de Reyes. Bueno, te comento que el día miércoles 4 de enero vamos a abrir las puertas del salón de ventas de 7.30 a 20 horas. Para que puedas, tenés ahí dos horitas de más para que puedas venir después de la OCI. El jueves 5 de enero abrimos las puertas del salón de 7.30 a 22 horas. El día viernes 6, día de Reyes, ya abrimos de 8 de la mañana a 18 horas. Así que vení, prendete a esta gran serie de Reyes y, por supuesto, lleva todo lo que los chicos quieren. Che, pero espectacular. Imagínate que hasta las 10 de la noche van a estar abriendo el jueves. O sea, es una locura. Espectacular para la gente que de por ahí trabaja hasta tarde, compañía, o de por ahí quiere ir en algún horario donde sea más accesible, etcétera, etcétera. Así que realmente espectacular todo esto. Y también, Vale, creo que hay que recalcar de vuelta cuáles son las ciudades que están ahora con este envío gratis. Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias. Así que puedo recibir online y también comprar en el call center el 021-569-9000. Mingaguazú también me dice. Mingaguazú, sí, sí, sí. Es así. Y ahora sí puntualizar un poquito, Vale, porque recién lo mencionaste, pero darle un poquito más de importancia, por así decirlo, que es lo que es el sorteo de la imponente Ford, ¿verdad? Que tengo entendido que por cada compra que uno hace en este tiempo, se escribe a sorteo. Asimismo, todas tus compras en el salón de ventas de Tupi participan del sorteo de la Ford S-150. Y, por supuesto, también en nuestros canales de venta como la web y el call center. Así que, realiza tus compras en Avenida Bolliani, Cina Músicos del Saco, porque te esperamos con lo mejor y aparte, que te esperamos con la mejor atención personalizada. También empezar el 2023 con todo. Tienes que también en casa. Y también en la tienda web www.tupi.com.py y en el 021-569-9000. O sea, empezar el 2023 bien cabrón con esta Ford de la mano de... Es verdad. ¿Cómo se dice? Bueno, ¿y cuánto se hace el sorteo? Yo quiero saber, nomás así para curiosidad. Para saber, no. Para saber, para saber. Para tener el dato, para tener el dato. El sorteo va a ser a finales del mes de enero, así que... Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Vale, por tu tiempo. Nosotros, por supuesto, vamos a comentarle a fútbol a la gente en estos días cuáles van a ser estos horarios. A finales de venta también. Así que muchísimas gracias a ustedes también por sumarse a la familia del sonido urbano, por supuesto, y por estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y, por supuesto, es un placer y un gusto muy grande poder saludarlos hoy por primera vez. Y, por supuesto, esperamos próximos contactos. Claro, claro que sí parece. Estamos, Vale. Muchísimas gracias.